En nuestro episodio número 156 les vamos a contar cómo el régimen de Nicolás Maduro impone un paquetazo económico a cuenta gotas a todos los venezolanos. Luego vamos a analizar el misterioso caso de Alex Sicar, un genio español que se encuentra detenido en Venezuela. Y por supuesto que no podemos dejar el tema de la invasión a Ucrania por fuera y vamos a revisar con detenimiento cuál sería el impacto real que dicha invasión ordenada por Vladimir Putin tendrá en el costo de alimentos y suministros en nuestro país. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales RUNRUNES, tal cual y el pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos tres medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Les saludo una vez más Luis David Miquelén Hernández. Un gusto darles la bienvenida a nuestro episodio número 156 del 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. Un condensado de información que trae lo mejor de tal cual RUNRUNES y el pitazo. Ya estamos en la semana número 104 desde que fue decretado el estado de alarma por el coronavirus en Venezuela. Las cifras al momento de esta grabación son las siguientes. 517.164 personas contagiadas y lamentablemente anunciamos la cifra de 5.652 personas fallecidas. Mantener el distanciamiento social es la mejor forma de cuidarte y de cuidar a los tuyos. Vamos a comenzar nuestro episodio de esta semana visitando el portal RUNRUN.es con su RR Plus Gobierno Impone Paqueta Cuentagotas. Escuchen bien. El nuevo impuesto a las grandes transacciones financieras que al final vamos a terminar pagando nosotros. El incremento no anunciado a tarifas de servicios públicos como agua, electricidad, gas, telefonía, aseo urbano. El costo de la gasolina, la reforma a los pagos por concepto de notarías y registros, el impuesto de salida para los vuelos nacionales e internacionales y el precio del pasaporte son algunas de las medidas que el gobierno de Maduro ha aplicado a propósito de la dolarización de facto en la que estamos viviendo. Igualmente estoy decretando una reforma para dirigir este impuesto a las transacciones financieras grandes efectuadas por los grandes contribuyentes del gran capital también. Quizás son unos 3.000 contribuyentes que manejan una masa de capital gigantesca exclusivamente para personas jurídicas de alta concentración de capital y que inclusive en estas etapas de guerra económica han incrementado su capital 300, 400, 500%. Y es que parece que atrás quedaron los días en los que el eslogan del chavismo era ser rico es malo y ahora tener dinero en el bolsillo es el único requisito para salir airoso de algún compromiso que tenga que ver con la administración pública. Aunque los economistas coinciden en que esta dolarización desordenada en la que estamos viviendo ha permitido cierta holgura a la economía, lo cierto es que la mayoría sigue quedando por fuera de esta ecuación. Yagnali Fermín nos responde ciertas interrogantes al respecto. Bienvenida Yagnali, un gusto saludarte. ¿Cómo hace el venezolano especialmente aquel que deben un sueldo mínimo para hacerle frente a todos estos compromisos? Hola Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia del 3 en 1. Sobre esto el sociólogo y profesor universitario Francisco Coelho explica que la situación no indica propiamente que el venezolano se acostumbró a resolver los problemas que son competencia a la administración de Nicolás Maduro. Enfatiza que no se trata de una costumbre sino más bien de una transformación en el modo de vida de los venezolanos. Coelho sostiene que en los sectores más vulnerables la gente lo que hace es sobrevivir día tras día porque no hay un empleo formal de calidad, no hay oportunidades de desarrollo personal, no hay oportunidades de negocio, exceptuando algunas cosas que se han desarrollado precisamente a raíz de que el régimen ha aflojado la obsesión por el control de precios, pero que aún así la gente trata de seguir, trata de trabajar y de salir adelante. ¿Podríamos decir entonces que Venezuela se arregló? Sobre si Venezuela se arregló o no, el economista Luis Arturo Bárcenas apunta que aunque es cierto que en el país ha habido una recuperación económica real y evidenciable afirma también que es muy probable que no sea sostenible en el tiempo. Bárcenas estima que para este 2022 haya una mayor recuperación económica, pero afirma que si en los venideros meses persisten las fallas institucionales, las limitaciones en la oferta de crédito y la informalidad a nivel laboral, se puede decir que en el mediano plazo la tendencia es que la economía siga sufriendo por las ausencias de políticas en pro de recuperar la credibilidad del Bolívar. Sobre los factores que están impulsando la recuperación económica, Bárcenas enfatiza que si no persisten en los próximos años o no se permite que se recupere lo que se perdió desde el 2014 para acá, esa noción de que Venezuela se arregló es algo mentiroso o incluso miope. Muchísimas gracias Yagnali. Continuamos y ahora nos toca el turno de visitar al portal El Pitazo y aquí encontramos un reportaje titulado Alexicar, el misterioso caso del genio español preso en Venezuela. En agosto del año 2021 algunos funcionarios del cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas detuvieron en la urbanización caraqueña a la castellana al español Alexicar por una presunta estafa de 314 mil dólares. Sicar, una persona que a los 11 años armó su primera computadora y a los 17 diseñó una aplicación, llegó al país en el año 2020 con un proyecto que permitía a personas enviar dinero desde el extranjero a Venezuela y posteriormente puso en práctica una app que gestionaba operaciones en dólares y en euros. Alrededor de unas 25 personas en Venezuela denunciaron que dicha aplicación se quedó con su dinero. En el 2017 el propio Sicar se vendía como una especie de emprendedor de la tecnología. Escuchemos. Me plantea la situación de no ir a una universidad sino emprender mi propio camino. Como dicen los budistas que lo mejor a la hora de aprender es crear tu camino y que tú seas el límite de tu descubrimiento, o sea que tú seas el límite de tu conocimiento y que bueno si tú eres el guía de lo que te apasiona y de lo que te gusta realmente no existieran las horas y estarás aprendiendo eso que te apasiona y eso que te encanta hacer. Sicar además enfrenta un proceso legal en España por una empresa que tiene como objetivo minar bitcoins. La periodista Patsy Salazar nos responde unas preguntas sobre este reportaje. Patsy, bienvenida. ¿Cómo este genio de la tecnología llegó a Venezuela y quiénes o qué instituciones le abrieron las puertas para establecer su propuesta de negocios? Hola Luis, un gusto acompañarte por aquí y saludos a las personas que nos escuchan. Con respecto a tu pregunta, Alex Sicar llegó a Venezuela en el año 2020 cuando trajo al país la aplicación financiera Chasta. Esta app permitía a los venezolanos hacer transferencias en dólares y euros, realizar pagos y cambiar el dinero de dólares a euros o viceversa. Esta aplicación no fue traída sólo por Sicar sino también por sus otros dos socios, el venezolano Leonardo Monbrun y el español Daniel Paloma. Ahora la app comienza a funcionar en junio de 2020 porque la superintendencia de las instituciones del sector bancario dio su autorización y a partir de ahí empezó a servir como puente para que familiares en el exterior realizaran envíos de dinero a su familia en Venezuela. A los pocos meses la app hizo una alianza con el Banco Nacional de Crédito para realizar operaciones en euros y dólares y bueno la alianza entre el banco funciona de la siguiente manera. Los venezolanos con una cuenta en divisas en el BNC se pueden asociar a la billetera digital para realizar transacciones en moneda extranjera con otros contactos que también tuviesen descargada la aplicación. ¿Y qué han dicho las autoridades españolas en vista de que Sicar también está solicitado en ese país? En este momento se lleva a cabo un proceso legal en España porque la compañía donde él trabajaba antes, CryptoSolarTech, lo acusa de ruido de propiedad intelectual por revelación de secretos y delitos en contra del mercado y los consumidores. Para este trabajo pudimos conversar con Pablo Alonso, fundador de CryptoSolarTech y persona que lleva la demanda y nos comentó que en España se espera por las declaraciones de Sicar para poder ir a juicio. Pero el proceso se ha tardado porque Sicar se declaró residente venezolano y por lo tanto no puede dar declaraciones en España. Se envió a Venezuela una comisión rogatoria para tomar las declaraciones, pero en palabras de Alonso el proceso no ha avanzado. Ahora, en diciembre de 2021, personas que salieron perjudicadas con el cese de operaciones de Chasta solicitaron ante la Audiencia Nacional Española que se abriera una investigación en contra de los propietarios de la aplicación por estafa. Sin embargo, no se pudo conocer cuál es el estatus de esa denuncia porque a las fuentes no se les permite hablar abiertamente sobre el tema porque la Fiscalía de España tiene un régimen de protección de datos. Muchísimas gracias, Patsy. Y le toca el turno de cierre al portal Talcual con su reportaje titulado de invasión ruso-Ucrania impactará precios de alimentos y suministros militares en Venezuela. Rusia es uno de los principales exportadores de trigo en todo el mundo, por lo que los expertos en la materia esperan una desestabilización en el mercado en un futuro muy, pero muy cercano. De igual forma, los analistas además vaticinan que el alza del precio del petróleo va a provocar un aumento en lo que compete al transporte, combustible y fertilizantes. Por otro lado, la cooperación militar entre Rusia y Venezuela, que es notoria desde el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez y se ha afianzado bajo la administración de Nicolás Maduro, estima una baja considerable de dicha cooperación, por lo que se va a ver afectada la comercialización de estos productos. El economista José Guerra dijo que el conflicto emprendido por Rusia en contra de Ucrania va a tener un impacto en las transacciones venezolanas. Escuchemos. Aquellos depósitos venezolanos que están en Rusia en su moneda nacional, en rublo, cuando vayan a ser cambiados a euros o a dólares van a tener una pérdida de 30% adicional. El periodista José Luis Carrillo nos aclara ciertos planteamientos. José Luis, un gusto saludarte. Quisiera hacerte un par de preguntas. La primera, ¿beneficia en algún aspecto el alza de los precios del petróleo y del oro a Venezuela? Hola Luis, muchísimas gracias por la invitación a participar de tu podcast. Un gran saludo a la audiencia de este 3 en 1. Bueno, con respecto a si Venezuela puede beneficiar el aumento en los precios del petróleo y del oro. Expertos consultados por tal cual, pues, indican que es muy difícil que el Estado se beneficie en gran medida de esto, porque la industria petrolera venezolana, como es sabido, pues, ha sufrido un descenso en su producción de 3 millones de barriles diarios que se producían hace más de 15 años. La producción no llega ahora al millón de barriles de petróleo, los cuales mayormente se destinan a China, que es ahorita el principal comprador de Venezuela. Entonces, es un poco difícil que se aproveche ese incremento. Y en cuanto al oro, hay mucha opacidad sobre las operaciones de extracción y venta del oro. Entonces, no son conocidos los detalles y por eso se duda de que el Estado pueda beneficiarse de esa venta, pues, más allá de algunos privados que pudieran estar participando de la extracción de ese recurso. ¿Y crees tú que puede haber un recrudecimiento de las sanciones a Venezuela por aliarse públicamente con Vladimir Putin? En cuanto a si puede haber un recrudecimiento de las sanciones contra Venezuela, bueno, yo creo que las sanciones son bastante severas contra el país y, bueno, precisamente ante el escenario internacional con motivo de la acción armada de Rusia contra Ucrania, pues, creo que el papel que está jugando Venezuela ha cobrado importancia y de ahí parte, pues, o se evidencia con la visita de la delegación de funcionarios de alto nivel de la administración de Joe Biden de Estados Unidos a Venezuela. Entonces, lo que pudiéramos ver más que recrudecimiento de sanciones es el relanzamiento, pues, de la mesa de negociación y acuerdos entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana liderada por Juan Guaidó para poder llegar a algún tipo de acuerdo que permita, bueno, reactivar el juego democrático en Venezuela plenamente y lograr algún alivio, más bien, de las de estas sanciones y medidas impuestas por principalmente por Estados Unidos y países de la Unión Europea. Muchísimas gracias, José Luis. Bueno, estimada audiencia, nosotros con esto hemos llegado al final del 3 en 1 de esta semana. Si el contenido les pareció relevante, como siempre, les pido su ayuda para que nos permitan llegar a mucha más gente y lo que deben hacer es muy sencillo y es compartir el enlace. Recuerden que estamos en plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también estamos en las plataformas de videos YouTube. Nuestra invitación es a que se cuiden y que evitemos juntos la propagación del coronavirus. En la producción de este espacio estuvieron Jack Nally Framing y Francisco Zambrano y en la edición Abraham Moncada. Una vez más les acompañó Luis David Miquilena, siempre un gusto darles la bienvenida y nos vamos a escuchar, como siempre, la próxima semana. ¡Hasta luego!